¿Qué tal Nieves? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿La moda y el arte juntos siempre? Siempre, siempre. Al final, la moda, la cultura, son muchas aristas que al final todas confluyen. Si te das cuenta, la música, el arte, la moda, todo, todo al final estamos unidos. ¿En qué momento te encuentras, Nieves Álvarez? Porque vemos que eres como la imagen que todo el mundo en España tiene, sobre todo en la moda, en estar, en perfección, en todo. No, yo no soy perfecta para nada, tampoco pretendo serlo, pero yo creo que soy una mujer que a lo largo de los años he sabido adaptarme a las nuevas etapas y seguir luchando y seguir soñando, que yo creo que es lo bonito. No me gusta cuando me dicen que porque cumples cierta edad ya no puedes hacer determinadas cosas. Pues yo creo que soy lo que somos hoy todas, la mujer de hoy en día. Mujeres actuales, comprometidas y trabajadoras. Hubo un reconocimiento también, ¿no? El 2 de mayo, ¿no? ¿Cómo lo viviste ese reconocimiento? Pues con mucha emoción, mucha emoción porque no me lo esperaba y la verdad es que yo creo que ha sido el premio que más emoción me ha causado. Quizá por todo lo que simbolizaba y por todo el trabajo que hay detrás, que es mucho. Teniendo en cuenta que también, aparte de la moda, también está Flash Moda, también está la televisión. Claro, al final Nieves Álvarez es un cúmulo de muchas cosas, de muchos años, de muchas experiencias y de mucho trabajo. Es decir, y todo lo que me queda por hacer. Mucho. ¿Cómo ves la moda a día de hoy? Por la moda crece, se lo preguntaba a Avellaneda hace poco. Me dice, cada momento, cada día hay una cosa que aprender y la gente viste de otra manera y viste y sobre todo que aprende. Bueno, es que puedes estudiar la sociedad a lo largo de los años solamente por la vestimenta, ¿no? Virando las fotografías o mismamente las pinturas, pues sabes, a través de la ropa, sabes la época en la que se vivía. Yo creo que la moda evoluciona como evoluciona la sociedad y es un reflejo de lo que pasa en la calle. Y las pasarelas son eso, es un reflejo de lo que dicta la sociedad en la calle. Pero vamos, constante evolución y sobre todo con mucho talento que está surgiendo nuevo en nuestro país. Hay mucho talento, ¿verdad? Mucho talento español. Muchos jóvenes con muchísimo talento que yo creo que van a dar un nuevo aire a nuestra moda. Y ya para acabar, ¿cuál es la prenda que nunca debe faltar en nuestro armario o en la moda en general? Bueno, para mí una camisa blanca. Básica. Muy básica. Y luego yo siempre digo que un smoking, que con un smoking puedes hacer maravillas. Puedes venir a una fiesta de gala, puedes utilizar la parte de arriba y ponértela con un jeans, puedes utilizar, o sea, la puedes combinar de mil maneras y salir de muchos apuros. Gracias por todo. Y bueno, gracias por alegrarnos siempre la mirada porque vemos que eres una mujer elegante por todos lados. Los de prensa siempre lo decimos. Muchas gracias, muy amables. Un besazo. Gracias.